Bienvenidos al canal Sagrada Manifestación de Dios. San Cipriano. Recibe una bendición financiera urgente. Dinero rápido, prosperidad y abundancia. 7. Prepárate para recibir un cambio divino en tu vida financiera. En esta poderosa oración a San Cipriano descubrirás cómo desbloquear las bendiciones que el universo tiene reservadas para ti. Si estás buscando dinero rápido, prosperidad inmediata y una abundancia constante en tu vida. Esta oración es el canal perfecto para conectar con la energía divina, que abrirá puertas imposibles y traerá soluciones inesperadas. San Cipriano, conocido como el protector de las causas urgentes y el mediador de milagros, tiene el poder de transformar cualquier situación financiera. Escuchar esta oración con fe, te ayudará a eliminar obstáculos, atraer riqueza y activar un flujo constante de prosperidad en tu vida. Quédate hasta el final para sentir cómo esta oración llena tu vida de luz, paz y abundancia. Además, al completar esta oración, estarás dando el primer paso hacia una vida libre de preocupaciones financieras, llena de oportunidades y bendiciones ilimitadas. Suscríbete al canal, haz clic en me gusta y comparte esta oración. Ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan un milagro financiero hoy. Escribe en los comentarios. San Cipriano, confío en tu poder divino, para reforzar tu fe y atraer más bendiciones. Recuerda, escuchar esta oración diariamente, no solo cambiará tu vibración, sino que también enviará un mensaje claro, al algoritmo de YouTube, para recomendar este contenido, a más personas que necesitan transformar sus vidas. Tú también puedes ser, un canal de bendiciones para otros. San Cipriano, está aquí para guiarte. Comienza ahora mismo, y experimenta el poder de su intercesión divina. Amado, San Cipriano. Protector, y mestre divino de los necesitados. Hoy acudo a ti con humildad, y esperanza. Escucha mi súplica, desde lo más profundo de mi ser. Y permite, que tu poder transformador actúe en mi vida. Abre, los caminos bloqueados. Que me separan de la prosperidad, y la abundancia. Que tu sabiduría divina, ilumine mis pasos. Y me guíe, hacia el éxito financiero. Bajo tu protección, confío en recibir dinero rápido, y bendiciones inesperadas. San Cipriano, sabio maestro, de la espiritualidad. Invoco, tu poderosa intercesión, en este momento de necesidad. Te pido, que elimines toda traba financiera. Y me ayudes, a encontrar soluciones rápidas, y efectivas. Derrama sobre mí, tus bendiciones sagradas. Para que la abundancia, fluya sin cesar. Que mi economía sea renovada, bajo la luz de tu gracia divina. Sé mi fortaleza, en este desafío. Y multiplica, las oportunidades en mi vida. Oh San Cipriano, milagroso. En tus manos, encomiendo mis preocupaciones financieras. Sabiendo que tu poder, puede obrar maravillas. Te ruego, que transformes toda escasez, en riqueza. Y cada limitación en abundancia. Concede, que el dinero llegue a mí, de manera divina, e inesperada. Como un río inagotable de bendiciones. Que tu energía celestial, limpie mi camino de obstáculos. Y me conduzca, hacia la prosperidad eterna. Santo de los momentos imposibles. Te suplico, que uses tu infinita bondad. Para remover, las cargas económicas que me agobian. San Cipriano, haz que las puertas cerradas, se abran. Y que las oportunidades lleguen con rapidez. Sé mi guía, y defensor. Ayudándome a atraer dinero rápido, y bendiciones duraderas. Que mi vida, sea un reflejo de tu poder, y generosidad divina. San Cipriano, maestro de la sabiduría, y la riqueza espiritual. Derrama sobre mí, la gracia de la prosperidad. Ayúdame a ser un imán. Para las bendiciones financieras, que el universo tiene reservadas para mí. Protege mi hogar, y mis recursos de cualquier maldad, o envidia. Que bajo tu manto sagrado, encuentre el éxito. Y la abundancia, que tanto anhelo. Confío en tu poder, para transformar mi vida. Glorioso, San Cipriano. Elimina de mi camino. Todo aquello, que bloquea mi flujo financiero, y frena mi progreso. Haz que las oportunidades, lleguen desde todas las direcciones. Y que mi esfuerzo sea recompensado. Que tu bendición divina, multiplique mis ingresos, y fortalezca mi economía. Ayúdame, a vivir en abundancia. Y a compartir mis bendiciones, con quienes más lo necesitan. Protector de los débiles, y guardián de los secretos divinos. Te ruego, que llenes mi vida de prosperidad. Que el dinero, llegue a mí de fuentes inesperadas. Y que nunca falte el sustento en mi hogar. San Cipriano, te imploro que bendigas mis proyectos, y los hagas fructíferos. Que bajo tu guía, encuentre estabilidad. Y crecimiento financiero constante. O San Cipriano. Intercesor de los necesitados. Te pido, que abras las puertas, hacia la abundancia en mi vida. Que todo lo que toque, sea multiplicado por tu gracia divina. Ayúdame, a ser un administrador sabio, de las riquezas que llegan a mí. Que tu luz ilumine, mi camino. Y me conduzca, hacia el éxito financiero. San Cipriano todopoderoso. Transforma, mi situación financiera. Y elimina, toda carga que me detiene. Haz que cada deuda, sea saldada. Y que cada necesidad, sea cubierta. Que la riqueza, fluya hacia mí, con facilidad. Y que mi vida, esté llena de bendiciones inesperadas. Bajo tu amparo, confío en que mi oración será escuchada. Santo de los milagros urgentes. Te invoco, para que mi vida, sea un canal de abundancia divina. Que cada día traiga consigo. Nuevas oportunidades financieras, y éxitos duraderos. San Cipriano, guía mis pasos hacia la prosperidad. Y haz que mi fe sea recompensada. Concede, que la estabilidad económica, reine en mi hogar. O San Cipriano, misericordioso. Sé mi escudo, contra las adversidades. Y ayúdame, a superar cada prueba financiera. Que tu poder sagrado, elimine toda energía negativa, que impida mi éxito. Haz que mi economía, florezca. Como un campo fértil, bajo la luz divina. Que tus bendiciones, nunca falten en mi vida. San Cipriano, fuente de milagros, y bendiciones. Te pido que atraigas hacia mí, la riqueza que tanto necesito. Haz que las oportunidades de prosperidad, me rodeen. Y que mis esfuerzos, sean recompensados. Que bajo tu protección, encuentre el éxito en todo lo que emprenda. Te agradezco por ser mi guía, y fortaleza. San Cipriano, guardián de las almas necesitadas. Concede que mi vida, esté llena de riquezas espirituales, y materiales. Que el dinero, llegue a mí. De manera rápida, y que nunca falte en mi hogar. Que tu bendición, sea mi escudo y mi fortaleza, en todo momento. Te ruego, oh San Cipriano. Que transformes mi presente económico, en un futuro lleno de abundancia. Haz que cada puerta cerrada, se abra. Y que la prosperidad, toque mi vida. Que la gracia divina, fluya hacia mí, como un río inagotable. Bajo tu manto sagrado, confío en tu poder. Santo de las causas imposibles. Ilumina mi camino, hacia la estabilidad financiera. San Cipriano, limpia mi vida de todo obstáculo, y maldad. Concede, que el éxito, y la abundancia, sean mis compañeros constantes. Que tu energía divina, me rodee siempre. Oh San Cipriano, de poder infinito. Multiplica los recursos, que llegan a mis manos. Haz que cada esfuerzo que realice, sea bendecido. Y que mi vida, esté llena de oportunidades financieras. Que tu luz divina, guíe mi camino, hacia la prosperidad. San Cipriano, intercesor celestial. Elimina, toda carga económica, que me detiene. Que la riqueza, fluya hacia mí. De manera inesperada, y constante. Que mi vida, sea un reflejo de tu poder, y bendición. Con fe y devoción, confío en ti. Alabado sea, el nombre de San Cipriano. Protector, y guía celestial, fuente de bendiciones sin medida. Bendito sea, quien confía en su poder. Pues verá prosperidad, en todos sus caminos. Dichoso el que honra, su luz divina. Y sigue sus caminos de justicia. Porque la abundancia, y la riqueza llenarán su hogar. Y nunca faltará el sustento en su vida. La prosperidad florecerá, como un río interminable. Y su luz brillará, aún en las noches más oscuras. Disipando las sombras de la necesidad. San Cipriano es generoso, y justo. Nunca olvida, a quienes le claman con fe. Su mano poderosa, abre las puertas que estaban cerradas. Y atrae dinero inesperada. El justo que confía en San Cipriano, nunca será movido. Su corazón está seguro, y sus pasos firmes. Prosperará en todo lo que emprenda. Y verá multiplicados sus recursos. Su alma está llena de confianza, y no temerá malas noticias. Pues sabe que el poder de San Cipriano, transforma toda adversidad, en bendición. Es generoso con los pobres, y justo con los necesitados. Y por ello su riqueza no menguará. Recibirá aún más, porque da con gratitud, y abundancia. Su vida está protegida, por la gracia divina. Jamás será olvidada. Y su legado, será recordado por generaciones. Sus riquezas serán bendecidas, y sus manos nunca estarán vacías. La envidia de los malvados, no prevalecerá sobre él. Pues la luz de San Cipriano, lo rodea como un escudo. Las tinieblas, se apartan de su camino. San Cipriano, escucha cada súplica. Y responde con bendiciones, que llenan la vida de alegría, y paz. Quien lo invoca con fe, verá puertas abiertas, y caminos iluminados. Dinero rápido y abundancia, fluirán hacia quien honra su nombre. Los tesoros ocultos se revelarán. Y la prosperidad, será su compañera eterna. La casa del justo, estará llena de riqueza. Porque San Cipriano, bendice su hogar. Cada rincón, será un lugar de abundancia, y alegría. Los justos, no temerán el futuro. Porque el poder de San Cipriano, les asegura un porvenir lleno de éxito. Y bendiciones. San Cipriano, en su infinita sabiduría, guía a los que buscan progreso. Abre los caminos, hacia la estabilidad económica, y la plenitud. El que clama, a San Cipriano con devoción, verá milagros en su vida. Todo lo que emprenda, será prosperada. Y el éxito, lo seguirá a donde vaya. Las riquezas, llegarán, desde los rincones más inesperados. Porque San Cipriano, es un canal de bendiciones divinas. La abundancia, nunca se agotará. La gracia de San Cipriano, transforma cada desafío en victoria. Cada deuda, será saldada. Y cada necesidad, cubierta, bajo su poderosa intercesión. El justo, será elevado en gloria. Y su nombre será bendecido. San Cipriano, lo defenderá de todo mal. Y llenará su vida de felicidad. Dinero rápido, prosperidad, y abundancia, fluirán constantemente. Porque San Cipriano, es el protector de los justos. Y el mediador de las bendiciones celestiales. Que toda lengua alabe a San Cipriano, por sus maravillas. Y que su nombre, sea exaltado por siempre. En su poder confiamos, y por su gracia vivimos en abundancia. San Cipriano, transforma mi situación financiera. Y llena mi vida de abundancia. Haz que cada decisión que tome, esté guiada por tu sabiduría celestial. Que la prosperidad, toque cada rincón de mi existencia. Te alabo, San Cipriano, por tu infinita bondad, y poder celestial. En tus manos deposito, mis necesidades financieras. Confiando, en que todo será transformado. Que la abundancia, y el éxito sean mis compañeros, bajo tu bendición. San Cipriano, milagroso protector. Concede, que mi vida esté llena de riquezas, y bendiciones. Que nunca falte el sustento, en mi hogar. Y que cada día, traiga consigo nuevas oportunidades. Bajo tu manto sagrado, confío en tu poder infinito. Que así sea. Decretado es. Sellado, está. Amén. Suscríbete, deja tu like, y no olvides dejar en los comentarios. San Cipriano, confío en tu poder divino. Te recomendamos este video, para que puedas seguir viendo, y recibiendo las bendiciones de San Cipriano. No pierdas esta oportunidad, de amplificar las bendiciones en tu vida. Gracias, por acompañar nuestra oración. Que Dios, te bendiga. Gracias, por acompañar nuestra oración.